canal patrocinado por instant gaming juegos al 70% de descuento link en la descripción un saludo muy buenas gente ya estamos aquí de vuelta en el canal y estamos en life of strength justamente donde lo dejamos interrumpiéndome claro que no claro que sí perdón como la otra vez cuando cuando terminamos y al salir tendremos a frank al junkie vale os recuerdo que en el outro al final del vídeo tendréis todo el playlist de este juegazo en el canal vale para que lo disfrutéis aquí tenemos a esta mujer misa con el rechazo y ya con la que está poniendo los cuernos el padre de yo frank es chloe no sé el pasaje secreto es el pasaje ¿es el pasaje drogas? ¡Pres! ¡Puede tu mierda aquí! ¡Dude! Huele a la mierda aquí. ¡Puede! ¿Tienes una noche dura o algo? ¿Dónde va? ¡Por Dios! ¡Pues, ya veis! Vale, no le vamos a hacer una pintada ahí porque nos la puede liar, ¿vale? Vale, vale. Esto es la libreta No me preocupes si lo hagas No piensas ni pensarlo Es una bolsita de marihuana Vale, pues vamos a abrir Este es el perro, ¿no? Ah, es chiquitito Ahora Como mola Me encantan los perros, chicos Vamos a ver Si se puede entrar por aquí Por Dios Eso Tiene que quitar una jeringa Pusamos esto Uff Estoy en el rojo Y Chou le debe 175 Time to find out what Frank wants to discuss Coño, vamos A swingy, flippy instrument of death Wow That pillow is Definitely dead Pero en las últimas Pero en las últimas Frank and his BFF That's Adorable Cereales El ordenador Poor Frank Next time Try Ask Miss Arcadia Ah, man Rachel the therapist Would have a field day with this Shit The mill burned down Jeez That's That's an expensive dog Joder Oh, man I hope Argus and Bowser Are... Okay Fight the power Okay Well, let's talk about this Is this it? Have a seat Pompidou, huh? That's one... Badass name for a dog It's French It's very good It's very good It doesn't look like No Okay So Who was that woman? What woman? The one I saw coming out of your RV Oh, yeah, I meant to introduce you Her name is Mind Your Own Fucking Business Dejarlo estar O exigir una respuesta Vamos a exigirle, no? Rachel would want to know more I bet I can convince Frank It's harmless to tell me Dude I'm just curious What's the big deal? Idiot I make money by being discreet Frank You know I hate everyone Who do you think I'm gonna tell? Come on Price I have to protect my clients Happy customers are the foundation of a good business El tío tiene rata Soñar con una nube Soñar con una nube Soñar con una nube Soñar con una nube Sure Sure I guess So why are you so hung up on this chick? Mmmmm I'm not I'm not Just hanging with a friend here A friend I don't know much about Tell me Frank Seeing any girls lately? I don't know Frank Talk And... I'll get my mom to make you something special Like what? Uh... How about that firehouse chili of hers? You... You got it The woman you saw Her name's Sarah Showed up a few weeks ago Causing all kinds of trouble For all sorts of people Like who? It's a little out of your league, okay? But what kind of trouble exactly? Forget about it Chloe You shouldn't have opened my mouth Thanks Thanks For... Telling me Whatever You hear the mill burn down? Yeah I... Heard some stuff about it Crazy My friend Damon runs the place He lost a lot of money last night Money from what? Well... He's always had a few things going on I help him out with some of them I help him out with some of them Don't drown me in the details Frank Lately... He's been doing some stuff that I don't like But... I don't seem to have much leverage with him Like I once had Me mola el moñequito Anyway... You and I have shit to discuss Is this about the buck 75? What? The money... That I owe you? Oh... Yeah... Yeah... No... I don't give a shit about that Wait... Do you have it? If he's going to walk If he's going to walk Then he asks him Eh... I'll pay you later I'll pay you for the money With pasta Don't you have richer clients to bother? I should fucking hope so Well... Good... Cuz... I need everything I've got You're a pain in the ass I've got bigger problems right now Open my notebook Last page Should be some entries for a kid named Drew You know him? Drew North? Yeah... He's... Holy shit... That's a lot of money Drew runs oxy for Damon Apparently football players eat it like candy That's smart... I guess It pays well? Go Bigfoots Problem is... Drew owes a grant And he's not answering my calls You know what's going on with them? No, I've never talked to him Or his type No one's just a type Price Anyway Here's the job I'm taking you to Blackwell Go to Drew's room Find the money And I'll meet you to pick it up Can you handle that? Hmm... I've got this Yeah... Of course But... What's in it for me? Idiot You still owe me A un mes de después No sabía que iba a decir eso So... If I do this... Then... We're good? That... And I'll do even better I'll give you... A 10% cut of the money Uh... Okay... Yeah... Sure... I'll do it What's the matter? It might be a little tough I'm not supposed to be a blackball I'm not supposed to be a blackball I... I... Got expelled This morning Congratulations Still easier for you to go on campus than for me Yes... Of course If you can't even do this price A hundred dollars closer to leaving Arcadia Bay With a bit of cash And the truck fixed Rachel and I could really do it We could leave for good I'll do it Si Good deal Es buen trato En realidad Franky en este juego No está siendo muy cabrón En el otro lo era más La verdad Pero hombre Yo creo que el trato Es justo Y además Joel necesita la pasta ahora El instituto sigue igual que en el primer juego Ya ves Ya ves No debería de verte nadie Eso es lo primero Vamos a ver que... Por cierto, aquí tenemos fotos de todos los personajes, eh Que teníamos... Aquí Madre mía de mensajes Elliot Vale, si, nos está diciendo... Lo de la expulsión, vale? Rachel Vamos a ver... Por donde... Conversación larga, no? Después está en el Isti Han pasado carpas para hacer... De camerinos ¿Y tú qué andas? ¿Tú a qué andas? Pues también estoy en el Isti haciendo un recado para mi camello A la que malota ¿Vendrás a verme cuando acabe? Sí, claro Por cierto He visto a esa mujer Que estaba con tu padre saliendo de la caravana de mi camello ¿Qué? Parece que tiene movidas con un montón de peñas Se llama... Se llama Sera O algo así Rachel Creo que preferiría no saber su nombre Ah, perdona, no pasa nada Hasta luego Y Justin Quiero ir al club de lectura Pasando Eh... Vale, si me dijeran dónde tengo que ir sería una buena opción, ¿sabes? Por aquí nos vamos a... A intentar evitar que nos vean, ¿vale? Esta es la chica La chica friki, ¿vale? Madre mía Mierda Mierda, ¿estás cerrado? Joder Parece que mis opciones son... Bebe un maestro de la chica o... Swipe a alguien Estás cerrado Yo creo que a ese que está currando y no se va a enterar, ¿no? A ver, este está abierto ¡Wow! El hombre que le hablaba a las palomas Bingo Si Vale Eh... Si Vale Que te invocas a volver a las palomas de la chica Ah... A ver... Es el sensimiento Que no es los libros o los libros de Blackwell Que le llevó a ti Ah... ¿Qué? Tú estás aquí por alguien A ser uno A la persona ¿No? este tío es raro pero me cae bien ahí te ha dejado muerta profundo habla este hombre vamos a ver si samuel está trabajando en los sprinklers, algún daño aquí podría obtener su atención pero Evan está justo ahí ya ves tío podía irse del notas este no 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 ¿a quién te refieres? El lazo mira es muy mal Eso, que no me has solucionado nada Estoy planeando hacer un movimiento en Rachel, pero no si tú dos estés juntas ¿Mirda un movimiento? ¿Entonces, eres? Es decir, es el negocio de Rachel, o quizás tuya en el negocio de Rachel Pero si te sientes confortable en decirme ¿Crees que estamos juntos? ¿Crees que estamos juntos? Has estado acostumbrado mucho, lo que sé que no puede significar nada Pero me gusta ser extra cuidadosa de estas cosas No está con nadie Ella es... single ¿Estás segura? Eso es lo que dije Nos vemos luego, Steph De momento no está con nadie De momento no está con nadie Pero bueno Eh... Joder Necesito que el... Notas este Vamos a espantar al pájaro Venga, hombre, vete un rato Vete un ratito, ¿vale? Pero WTF Te ha vuelto para atrás Mierda Aquí vamos ¿Qué es eso? Muy temprano, pero... Evan me va a ver, por supuesto Y suena como que está en el mood Para conseguirme en el truco No puede ayudarme, macho A ver, ¿se puede mirar desde ahí? ¿Cómo puedo quitar al notas este de aquí, por Dios? Ahora, creo. Nacho, tienes que hacerlo desde ahí siempre. Joder. A ver, si hay más sitios donde pueda ponerse el puto pájaro. A ver, ¿cómo puedo hacer? Para espantar al puto pájaro. Si, ¿pero para dónde? ¿Dónde? What the fuck? Pero aquí todavía no, ¿no? Ahora. Vale. ¡Venga, dale! ¡Guau! Ahora tengo que esperar a Samuel para encargar el... Eso funciona. Vale. Ahora vendrá a arreglarlo, madre mía, qué forma andar tiene el tío este. El hombre que habla con las palomas. Venga, necesito esas llaves. ¿Verdad, Samuel? Luego te las devuelvo. Vale. Tiempo de encontrar la sala de Drew. No tiempo como el presente. Venga, vamos a hacer de ninja. ¿Qué? ¿Chloe? ¡Hey, Skip! ¿Cómo se va? No es que no es genial verlo y todo, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te acabas de expulsar? Eh, vine a visitar a un amigo. No. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué pasa? Voy a entrar, hermano. Tienes que dejar que esto slide. No creo que lo puedo. En realidad, creo que tengo que preguntarte para establecer tu negocio oficial o si vas a vaciar a la propiedad de Blackwell. Me odio hacer esto para saltar, pero tengo que entrar. Quizás si lo haces realmente incómodo, se sentirá culpable y dejarme pasar. ¿Qué es mi negocio oficial? Asuntos femeninos. Me estás haciendo la puñeta. No estás genial, Skip. ¿Te se sientas eso? ¿Cierto? Chloe, tengo esta sensación de que estás... Espera. Me hablaste de que te dejaste en el baño esta mañana. Y luego te tiraste todo el lugar. ¿Qué? No. Oh, yo... Uh... 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 ¡Uh! Joap! Esto es brinco, porque tengo retos sobre cómo tu cabeza está cerca tu pisejo. Madre, Skip poquete bien de donde pero nos los mismas... Ok, tiempo de encontrar... y te dejan las llaves fuera que huevazos tienes vamos a ver que nos espera adentro porque tenemos que encontrar la habitación del Drew este a ver este es de Elliot esta no se puede entrar, vale plano ¿dónde estamos? vale, estamos en la 104 Drew es la 110 vale, pues vámonos 110 abrimos directamente vale 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 que es lo que tenemos que coger hostia, pero si este es el que juega al rol vale 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 vende pastillitas según esto pero este es el muchacho este de color que tenía que se peleó con el este no es el creo parece que Mikey ha estado quedando aquí con Drew vale y que se supone que tenemos que que coger que se supone vale vamos a mirar el baúl puede ser vale 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 creo que tengo que romper un código de cuatro digitos madre mía que tiene un código hay muchos números aquí ¿podrías usar algo como este para un error de la forma? vamos a ver Vamos a ver Eso no ¿16-0-5? A ver, ¿16-0-5? A ver, el de arriba del póster 11-20 Damn it Wrong numbers Damn it Wrong numbers Might actually need some help with this one Vale Vamos a preguntarle a Step 1-227 Worth a shot Yes This is kind of fun Did little Drew beat you up too? Trackpot Cool I'm kind of good at this Okay Let's go But you don't give it to me Okay, got the money Time to bust out What the fuck? What the fuck? Hey Elamon Chloe? What are you doing here? No No reason Just Rome in the halls What are you wanting to play more tabletop games? Bro We gotta go What are you doing here? Solo quería hacer una partida con el muchacho Doesn't matter Mikey, get your stuff Let's move What the fuck? ¿Y ese quién es? Shit Ese es el amigo de You're making me think you're nervous about something ¿Quién es ese? Who the hell is that? No one Stay in here And don't say anything, little brother Ah, que este es su hermanito What you do Don't Open the door You know what's going on? Damon You shouldn't have come here School's not the place for this Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit I told you I don't have it Cells are down, man Nobody wants to get high right now But look It's spring season We just started two-a-days Those are gonna kill us I'll be able to sell all the oxy you've got Drew You owe me a grand Where is it? I said I don't have it right now I heard about your dad's job, by the way Tough times Yeah Bet a grand would mean a lot to him right now Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do I can't just make money appear out of thin air I want my fucking money You don't have to hit me, man I'm gonna... Where is it? Please What the fuck? Just give me one... You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough Sorry to have to... You're just going to lie there, man No one 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 Fuck 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 you Yeah? What about this? Good luck running on that knee now Bye-bye football What the fuck? Well, I'm done Get my money Or maybe it'll be your little brother I talk to next See you soon What the fuck? I don't know Ugh Drew! It's okay I'm okay I'm okay Little brother Little brother I don't know Thank you, Chloe Thank you Thank you I... I... I didn't do anything You kept my brother safe Drew? You need to get to the hospital Ugh Don't tell anyone about this Okay? Yeah No No way What... What are you going to do? About Damon? I don't know One day at a time I know El demon ese Es el amigo del... Del que estamos haciendo el regalo creo O sea que... No se que tendrá entre manos Pero bueno Vamos a ver... Porque ahora tenemos que entregarle el dinerito a... A este Se pone la cinemática automáticamente Geniors Bueno ¿Ahora qué? Por aquí vamos a dejar el vídeo Porque si no se nos va a hacer muy largo Y vamos a continuar el vídeo Ya con el dinerito para el siguiente capítulo Así que espero que os haya gustado El capítulo, ya sabéis si os ha gustado Reventar el botón de like Compartir con vuestros amigos y comentar Lo que os ha parecido También comentar que al final del vídeo En la otro tenéis el playlist De este juegazo completo De lo que llevamos En el canal Por si alguien se ha perdido algún capítulo Que pueda disfrutar de él Y por último Ya como siempre Un abrazo Y chao gente